Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy quiero mostrarles algunos trucos que son de bastante utilidad en el campo de batalla. Son trucos que posiblemente ya los conozcas, pero sé que más de alguno no lo sabe. Son trucos que la gran mayoría de pro players usan y aprovechan al máximo su ventaja. Así que veamos. Cómo moverse sigilosamente sin que lleves el ninja. Como saben, siempre que tenemos a un enemigo cerca, nuestro minimapa nos lo detecta, menos a los que llevan la clase del ninja. Pero no sé si te ha pasado que a veces de la nada te salen dos o tres oponentes en cualquier dirección sin que tu minimapa lo haya detectado. Bueno, te mostraré cómo lo hacen. Si corres, tu oponente detectará tu ubicación y el sonido de tus pasos. Pero si te agachas y caminas, tus pasos no se escucharán y mucho menos detectarán tu presencia. Igual si te arrastras. Igual si te quedas quieto. Solo cuando corres te pueden detectar. No importa la clase que lleves, podrás hacerlo. No sé si te has preguntado cuál es la función de esta señal, que parece un ojito con una X, que sale a la hora cuando tu oponente lanza su granada de humo. Esta señal quiere decir que tu oponente te puede ver a través del humo y te tiene a la mira. Observa. Si te cubres, desaparece esa señal. Pues esa es la función. En un video anterior vi que muchos no sabían sobre todas las ventajas que te da el ninja. Por eso quise agregar esto al final. Todo jugador que lleve la clase ninja no será detectado hasta que esté muy cerca. Y puedes escuchar el sonido de los pasos de tu oponente cuando está algo lejos. Ya con mejora te da otro gancho para lanzar. ¡Para! ¡Gracias! 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 Así que cracks, eso ha sido todo por hoy. Que no se te olvide suscribirte y compartir este video. ¡Hasta luego!